de las oportunidades que tienen en México y los programas que el gobierno federal ha realizado para apoyarlos. En Twitter, la Cancillería informó que los Dreamers le pidieron al secretario difundir más los programas de protección a mexicanos. Luis Videgaray también estuvo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde firmó un acuerdo con el que se podrán expandir los servicios legales a migrantes mexicanos en Arizona, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey y también Nueva York. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.